Oh, 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 na, 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 na Bajo de la noche sigo tu camino Me siento perdido cuando estoy contigo Eres como droga, alteras mi sentido Y ya no sé ni lo que debo hacer Sigo despierto y espero Que llegue la luz sin miedo Cómo sumergirse en fuego y sigo siendo adicto a tu piel No sé qué hacer, si es lo correcto Sigo en pie otra vez por ti mujer Ey, qué pasó, girl, dímelo, éramos dos y se jodió Una jugada maestra es una de besas, rompió mi corazón Ahora que siento esto, roto mi sentimiento Girl, no pongas detesto, no, no, no Con una mirada detienes el tiempo Está en todos lados, te escucho y observo Será paranoia, me dices lo quiero Sabe, gata, que yo di el cien por ciento No sé qué hacer, si es lo correcto Sigo en pie otra vez por ti mujer Bajo de la noche sigo tu camino Me siento perdido cuando estoy contigo Eres como droga, alteras mi sentido Y ya no sé ni lo que debo hacer Sigo despierto y espero Que llegue la luz sin miedo Como sumergirse en fuego Y sigo siendo adicto a tu piel Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nanananananananananana La tristeza